Bueno, ¿quién es la mamá soltera usted? Sí, bueno, mi mamá soltera. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres. ¿Tres niños? Tres niñas. ¿Y cuántos viven aquí? Usted mira varias casitas. Tres familias, miro yo. Mira, pues venimos. Yo, ja, vení. De veras que son varios aquí, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántas familias tienen ustedes? Mi mamá, mi hermana, yo y mi otra hermana. ¿Usted vive en esa de ahí? Ajá. No. Yo en el otro lado. ¿En el otro lado? Ajá. Ahí está pegada la casita. Ah, pero ¿entra por esa puerta o no? Sí, por ahí. Ah, bueno. Jajaja. Ok. Bueno, aquí, pues, vive una familia completa, pero todas son de escasos recursos, ¿verdad? Buenas tardes. ¿Ella también vive aquí? Ajá. Hola. ¿Usted es la mamá de ella? No, somos hermanas. Ah, hermanas. Ajá. ¿Cuántos niños tiene usted? Cuatro. Cuatro niños. Ajá. Ok. ¿Y qué más es la de allá, verdad? ¿Cómo es? Vivi. Vivi se llama. No. Johanna. Se llama. Ok. Bueno, entonces igual, estos son los tipos de casas que estamos tratando de ayudar en esta ocasión. Y el día de hoy, pues, les vamos a dejar algo de alimentación, ¿verdad? Vamos a empezar aquí con la mamá soltera. ¿Cómo es que se llama? Veralí. Veralí. Ajá. Bueno, mucho gusto, Veralí. Y bien hechecitas las casitas, ¿veralí? Sí. De pura avena. Sí, de pura avena. ¿Cómo se llama? Pero bien hechecita. Veralí. Tiene su traste ahí para echar unos tamalitos. Ah, ahorita. Y Johanna. Johanna está estudiada. Hola, Johanna. Hola. Hola. ¿Usted es mamá soltera o sí? Sí. También, mamá soltera. ¿Cuántos niños? Cuatro. Cuatro niños. ¿Cuántos años tiene Johanna? Veintisiete. Veintisiete. Usted es en la casita del fondo, ¿verdad? Sí. Hay que cerrar la fábrica. Ya ella no. Ya ella la cerró. Se lo comí y no queda. Ah, excelente. ¿Se operó? No, este los tubitos. Ah, se está cuidando. Sí. Sí, pues. Ok. Está bien. Sí. Algún día yo me acerro y me acompaño. ¿Verdad? No, no todo el tiempo va a ser solo. ¿Verdad que no? Sí. Bueno, entonces por acá ella trae sus trastes para darles uno a sus tamales. No. Si gusta trae, ¿en qué? Echarle unos tamales. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Los de la macuja? 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 Sí, porque son familias diferentes. ¿Los de la macuja? ¿Los de la macuja? Sí, son mujeres. Sí, y son maridos. Señor. Si nos fuimos. ¡Gracias! Estamos de Estados Unidos Hamos arido. Es mentira, ¿verdad? si yo jamás lo enterro… Tu IZOMAC señor, señor Venale, tu IZOMAC. Venga. ¡Venga! Dale más. Aquí está, mira Aquí necesitamos a la otra mamá soltera ¿Está mal? Creo que puede ¿Cuántos son? Bueno, fuera va a decir ¿Tienen cuatro niños? ¿Y quiénes son sus niños? Ellos quieren, pero no sé si les damos en estos platitos ¿De dónde son ellos? Que traigan su bañito Yo creo que son de ahí enfrente ¿Ustedes son de aquí? O sea que tiene su abuelo Y en esa casita se lo hay bien Para que traigan su trastecito, ahí tiene sus amaritos para usted ¿Cuánto lleva ahí? Cuatro son en total ¿Cuatro son en total? Sí, los tuyos solo son cuatro Ah, y usted cinco Ahí también se les está dando cereal Venga, mira Que se lo agarre su niño Isomax Vamos a ver Isomax también Pero Ven Unos diez Isomax Ah, la nena Ya está grandecita la nena Ah, y los votó Diez años El niño tiene Trece años Pucha que aquí sí hay abundancia de niños Y aquí hay bendición Bendición Donde hay niños hay bendición Muchas gracias Y pura canchita De nada Sí, pura canchita Sí, y con bonitos ojos Sí A los famines que están acá Es que ellos viven hasta allá adentro ¿De quiénes? Hasta allá Nos fuimos a dar la vuelta Venga, nene A traer Ahí se les está repartiendo también Ven Yo pensé que traía ese trastecito para sus tamales ¿Tú? ¿Tú de dónde eres? De hecho, ahí en del menos ¿Cuántos son en tu familia? Cinco Vean, así es como Aquí hay unos diez niños en total Ay, no es Hay más Más, ¿verdad? Solo en una familia eran cinco Dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, ocho, nueve, diez Tocas, catorce, 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 con teorito ¿De eso lo voy bien? Tocas, catorce, con teorito ¿A usted quiere gatoris? ¿A usted quiere gatoris caro? Un lápado o bueno Aquí sí se van ahí todos Casi todos los tamales van, todo todavía falta, todavía falta de tamales, todavía hay, pero ya se bajó bastante, aquí sí hay bastantes niños, en una bolsa le van a echar Isomax aquí a las familias porque cargamos varios, vean ahí le van a llenar la bolsita de Isomax, para que se les dé a todos. Venga voy ya, nos pasamos acá, 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 ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, aquí ya dieron mi amor, no hombre, yo le estoy dando a ella, pero de ella, de aquí y de esos camales, bolsa porque le estamos dando varios, para que te quiten las tres, siete querés, me llega al canche, y tú de donde eres, canchita de donde eres, canchita de donde eres, canchita de donde eres, mira tu canchita, canchita de donde eres, 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 canchita de donde eres ay señora cuatona era cuatona esta es la cuatita esta es la cuatita esta es la cuatita quiere que me digan señora la isomax esta la isomax están esperando tu de donde eres? desde por allá de quien? ahí siguen entregando cereal isomax con tu isomax a ver a alan carlito a alan este niño ven isomax a la que le reiniciaron el ya esta mal venga olas canchitas como te llamas mela? rosa cuantos años tienes? 6 años en donde te golpearon? con la botella en la cabeza mira sus colos ella sabe que esta buena jajaja jajaja vean allá andan las chicas entregando tamales adios nena adios nena ahi te lo comen como este tamales suizomax allá suizomax es fresco el niño esta notando a ella y ella venía corriendo suizomax adios chicos jajaja jajaja antes muerta que sencilla jajaja en el agua pero agua pero guapas bueno una caja de cobles aquí para lala no viene con la niña que una caja de cobles para él tambien queres uno? esta tambien bueno ahi esta Mr. Charlie entregando los cereales ah vaya jajaja 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 que cosa? esta que quiere? compre compre? jajaja un bisomax un bisomax jajaja un besomax un beso y max no 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 le damos refresco no le dieron besomax jajaja jajaja ay va el besomax ay muérense con su besomax el corte son sus tres niños cuantos niños tiene? para mi papá para mi papá Dios me los bendiga muchas gracias bueno tranquila no escuchen lo que esta diciendo jajaja pues de este lado pues ven hay tamales bien tamales ok ok que quieren nene? ay ya se ya se le dieron jajaja jajaja aqui se guarda la ropa si asi como ellas que no tienen ropero se puede guardar ropa y esta en buen estado la caja hasta la caja jajaja aca sigue llegando las personas esta es la mamá de la arena es abuelita la mamá de ella no esta bien es la abuelita de la arena ah bueno la mamá no esta la mamá ah bueno buenas diganos señor bueno y ustedes cuantas familias? cuantas personas? o cuantas personas? 5 5 ya 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 lo ultimo lo ultimo lo ultimo lo ultimo lo ultimo lo ultimo diria el albaño y la raspadita de la raspadita hay en su bañito para que gaitores si hay bastantes todavia y nena ya ya no hay lo siento echarle gaitores en el plato se quedo sin nada se acabaron beso max beso max beso max y hoy si se acabo todo hoy si ahi van los peroles vacio el baño vacio beso max bueno entonces por aca vamos a dejar este video y nos vemos en un proximo adios carmen adios chicas adios